Cuando descubre lo que es, sabe que puede conquistar Si al alma deja desfilar Una cara linda sin una sonrisa Es una modelo a la mitad La vida es una pasarela Caminar recando huella Llevando delante el corazón La vida es una pasarela Vive la ilusión De ser parte de la obra real Del mejor diseñador Seguimos disfrutando el gran evento del Barbie Award Y como toda buena celebración no puede faltar la buena música Así es, por eso les queremos dar la bienvenida a una de las celebridades juveniles más queridas Desde los cuatro años, ella se atrevió a soñar queriendo ser una gran estrella Yo la adoro Dedicado especialmente a todos los Dana fans En el Barbie Award Recibimos a Dana Paola No sé cómo empezar pero tengo que comenzar Ya sumé esta vez más que me siento rara si estás Dime si no está bien, dime si lo sientes tan bien Creo que me equivoqué, no es momento, voy a correr Es mejor quedar con la duda Que es donde la cara viento a la cintura Ilusa, me da vueltas como si fuera una mula Me dulzas, componiendo ese sabor a amistad Ya no sé qué será, tengo que dejarlo pasar Pero no hay marcha atrás, ya empecé a quererte más No te puedo ni ver, sé que no lo quieres creer Pero no hay más que hacer esto, no es cuestión de entender Es mejor quedar con la duda Que es donde la cara viento a la cintura Ilusa, me da vueltas como si fuera una mula Ilusa, me da vueltas como si fuera una mula Me dulzas, me da vueltas como si fuera una mula Me dulzas, me da vueltas como si fuera una mula Me dulzas, me da vueltas como si fuera una mula Me dulzas con todos ustedes, ya que Barbie también ha formado parte de mi vida, de mi infancia Es algo súper importante para todas las niñas que estén aquí Y también para mí, hola La siguiente canción es una de mis favoritas Y seguramente ustedes ya la conocen Esto se llama El primer día sin ti Es que ahora en este mismo mes Tú sentado justo enfrente donde ahora se sienta tu ausencia Me dijiste que te vas Dos docenas de mis años Veinticuatro de tus horas se atraviesan como balas Una detrás de otra mi existencia Me muero si no estás Y ahora que hago el balance del primer día sin ti Y el presagio está en oscuro Que te juro que el futuro Se presenta como un muro frente a mí Sin tu compañía Tu calor, tu sonrisa Tu mirada, tu avies Tus palabras sencillas pronunciando Te quiero regalándome un beso Inundada de luz mis cejillas Sin tu telepatía Tus enfados, tus risas, un poquito de todo Lo mejor de esta vida se me escapa Ponando en dirección al espacio Te dejaste a marchar aquel día Ayer al marcharte por aquella puerta Te siguieron por la estrada Futura reservas de sonrisas Y de felicidad Hoy me sobran las palabras Mis besos y mis miradas Los minutos de mis horas Cada gesto de mi cara y de mi alma Te quiero aportar Y de felicidad Y ahora que yo hago el balance De el primer día sin ti Y el presagio está en oscuro Que te juro que el futuro Se presenta como un muro Frente a mí Siento compañía Tu calor, tu sonrisa Tu mirada, travesa Tus palabras sencillas pronunciando Te quiero regalándome un beso Inundada de luz mis cejillas Sin tu telepatía Soy pa' dos sonrisas Un poquito de todo Lo mejor esta vida se me escapa Volando en dirección al espacio Te dejaste a marchar aquel día Siento compañía Tu calor, tu sonrisa Tu mirada atraviesa Tus palabras sencillas pronunciando Te quiero regalándome un beso Inundada de luz mis cejillas Sin tu telepatía Tus zapatos Tu mirada, su pollito De todo lo mejor esta vida se me escapa Volando en dirección al espacio Te dejaste a marchar aquel día Te dejaste a marchar aquel día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo, Dana! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por aceptar la invitación de Barbie! ¡Gracias a usted! ¡Para acompañarnos aquí! ¡Gracias a usted! ¡Es un honor, la verdad! ¡Es divino! Como lo dije, Barbie ha formado parte también de mi vida Y pues, yo siempre quise ser cantante y actriz Y mírame ahora Seguro jugabas con una Barbie Sí, con una Barbie, claro Y por favor no te vayas porque te tenemos algo muy especial ¡Muchas gracias! Para ello recibimos a Carla Montiel Gerente de marca de Barbie ¡Adelante, Carla! ¡Hola! ¡Muchas gracias! Primero que nada, te queremos entregar este reconocimiento Por ser parte especial de este gran evento En donde reconocemos carreras importantes de mujeres Con trayectorias muy reconocidas Gracias por venir Muchísimas gracias ¡Bravo, Carla! ¡Gracias! ¡Bravo, Dana! ¡Gracias!